¿Qué tal amigos? Continuamos con más aquí desde la Plaza México de Fort Worth en esta inesperada, bueno tan esperada Copa Americana y bueno, hoy tengo el gusto aquí nuevamente de estar con Víctor Mata, que se llevó el tercer lugar. Víctor, ¿cómo te sientes con este tercer lugar, con ese tremendo torazo, el perfume? Pues bien, yo creo que le echamos ganas, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. No se pudo, pues para la otra, yo creo que falta un poquito más de organización, tanto para los jueces como para, pues todo. Estuvo bien, pero les falta un poquito de organización para que se acomoden bien desde la hora de la presentación, que digan lo que van a marcar y todos los puntos que van a marcar a la hora de la monta. ¿Crees que la decisión que tomaron los jueces no fue la más correcta en este momento, ya que hiciste un largo trabajo en tu toro? Mira, yo creo que cada juez hace su trabajo en este caso, a mí en lo particular pienso que en la salida de mi toro dieron la orden de que se iba a quitar puntos al jinete cuando le ayudaran a agarrarlo. No lo dijeron al principio y yo creo que hay que aceptarlo, pero sí deberían de organizarse desde el principio y decirlo para uno ya saber quién es lo que va a hacer uno en la jugada. Bueno, ¿te vas a satisfecho con el día de hoy con tu jinete que hizo una tremenda monta? Sí, no, no, muy contento, que sigan haciendo y sigamos participando y pues a prepararnos mejor, ¿verdad?, para la siguiente y ahí estamos. Bueno, Víctor, gracias, gracias y te deseamos mucho éxito para tus próximas montas. Sabemos que hiciste un buen trabajo, te preparaste muy bien con ese toro, ¿algo más que quieras agregar el día de hoy? No, pues que sigan haciendo más para que nos inviten y que nos toquen buenos jinetes también para poder jugar y darles un buen espectáculo al público, porque ahora sí que también el público viene a ver un buen espectáculo. Bueno, señores, ahí están las palabras de Víctor Mata de Rancho 13 Mentales y bueno, quiero pasar rápidamente con el jinete que ahora sí que hizo esa espectacular monta con el perfume de Rancho de 13 Mentales. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? Jaime Carrizales, me siento bien, pues yo creo que hicimos el trabajo bien, pero alcanzamos el tercer lugar. Directito de San Luis Potosí, con 10 años de experiencia, llevarse el tercer lugar con tremendo rancho, como es Rancho 13 Mentales. El día de hoy, ¿cómo te sientes con este premio que te otorga aquí la Copa Americana de Fuego? Bien, bien, me da gusto que quedamos en los primeros tres y pues siempre le estamos echando ganas para estar en los primeros lugares. Bueno, muy bien amigos, bueno, ahí están las palabras tanto de Víctor Mata como del jinete que se llevará el tercer lugar aquí el día de hoy en la Copa Americana de la ciudad de Fuego en Plaza México de Fuego. Bueno, y bueno, continuamos con más, les deseamos mucho éxito para la próxima temporada. ¡Hoya! 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 ¡Suscríbete al canal!